PRINC 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 Participé por bien cogido mi negra linda te vi bailar . ¿ Como olvidar de cerrillo si por tu culpa tengo mujer ? Morena cerrilliana con alma y vida te amaer . Todos los carnavales para cerrillos te llevaen . Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va a cortar Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme Total sabes de sobra que en vano fue quererte Total sabes de sobra que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me haga juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Para que me pides una zamba si no la sabe bailar Pédimelo una chacarera, ay si quien te va a enseñar Ahí le queda un solo lugarcito debajo el algarro a van Van a ver como canta el gallo si alguien quiere cacarear Mánica, baila melo con la chacarera Como el patio está recién regao No va a querer zapatear Pero igual va a tapar el rancho del tierra al que va a dejar Como cantan los coyullos Así quiero cantar yo ¡Se acaba! Como bailan allá en Santiago de su mampa soy señor ¡Se va la primera! Telecita la manga mota, tus ropitas están rotas Por la costa del salado tus pasos van extraviados No preguntes por tu amor porque nunca lo hallarás Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás Por eso campo de Dios te lleva a tu corazón Sin saber que tu danza es tan solo una ilusión Con un bombo sonador, un violín sentimental Y un cieguito al encordado ¡Ay, baile va a comenzar! Así te verán bailando loca en cada amanecer Como metida la danza muy adentro de tu ser La tarde se fue alejando Y que dejo en tu partida con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas Son profundas las heridas Que de amor Que de amor Nos van matando Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desesperando Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desesperando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Anoche Tachacarera estroca Alma y vida de Santiago Vieja como los polluyos Que cantan allá en mi pago Sangre de sal y tricanto Que corre por los esteros, por la arena de abril y barra febril es alabineros Yo la traigo de mis pagos, donde el monte besa el cielo Ella canta en mi guitarra y la delzo con el recuerdo Todo la llama la vieja y hay mucho melancopiano Pero esta es la verdadera, que canta todo Santiago Vamos con la segunda muchachita El baile ya ha comenzado, allá por Santiago del Estero Retumba toda la selva al repicar de un bombole bueno De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas Bailaba la terrecita que era la danza que era la reina Nochecita santiagueña, viente pura noche de plata La luna sobre del monte, luz brillante se desparrama Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Gritaba la panzanada, emborrachada de amores Adentro En cuanto te vi pasar por mi lado Feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor, tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Eres para mi la luz que del cielo Da vida y calor a todo lo bello Eres como un sol con su destello Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la llevo prendida Que el sol de tu amor salve mi vida Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día bloque Deje que el suelo querido Y el rancho donde nací Andé tan feliz viví Y alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el Crespi Los sueños ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar Y hacer que te eche al olvido Ay mi San Diego querido Yo lloro tu quebran ya Pero mañana cuando yo muera Si alguien se acuerda de mi Paisa no debías venir Si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria La doble que canto aquí Si habré andado en las trincheras Cantando con mi guitarra Allí nacieron mis coplas Andando medio las barras La fiesta me trae nostalgias Pa' cantar noches enteras Y un grito de monte adentro A charla y la chacarera La luna alumbraba el parche Del bombo salamanquero En diablo pa' los malambos Un chango salabinero Hay trinchera santiagueña Como poderte olvidar Ni las estrellas bailando Cuando me escuchan cantar Que penas ondas se esconden En tus coplas atamisqueñas Que siglos nombran tu nombre Chacarera santiagueña Que salamanca se llaman Desde las noches desiertas Desde el misterio y el monte Desde el llanto y la leyenda Chacarera, chacarera Voz musical de mi tierra Pentagrama de arenales Que en alas del viento vuela Tristeza en los rezabailes Alegría en las trincheras Llanural de melodías Que nublan las polvaredas Chacarera, chacarera Resolana santiagueña Guitarra, violín y bombo Que a las distancias despiertan Cuando haya por mano gasta Las gentes están de fiesta Y bajo las enramadas Todo Santiago se alegra Adentro Atamisque y quemisqueata Que atas el alma y el corazón Será por eso que vuelvo Con mis recuerdos, sueños y amor Vendré buscando dulzura Coplas maduras, coplas de sol Cuando la vida la nueva Por las trincheras queme el dolor De a mi upa ya lo recuerdo Si el verso viejo vuelvo a escuchar Manuel Roldán, ven a vida Tus glorias vibren en el lugar Atamisque a todos ata Pero desata copla y amor Cuando golpeando muy hondo Suenan las cajas del corazón Abrigo de los tuscales Donde el silencio me hiere La luna es un viento blanco Enamorando tus mieles De solo arder en tu cielo El día me está alumbrando Como sombrita que pasa De nuevo te estoy buscando Quiero emprender el camino Pero en tu brazo me duermo Y me despierto en el árbol Donde te amaron mis sueños Porque yo soy un destino Que va prendido a tu aliento Con el perfil de mi sombra Me quedo en tu sentimiento Me gusta meterme al monte Pa' cantar contito al río Acompaño yo al chalero Las chichas las le hacen trío Repica una chacarera Tufumana para el trago Machacada por un bombo De la banda de Santiago Ensayando el taun y cancho El compuesto que yo canto No lo para ni manita Al rostro que da el barco Chacarera, chacarera La carrea todo mi llanto Que no pare nunca el bombo Si el río me da su canto Por ella conocí el amor Que no fue bueno para mí Con ella se apuraba el fin De mis inocencias Y supe que el amor es dar Y nunca esperar recibir Amar es como el sol de aquí Que sale y se entrega Por ella comprendí mejor Los tiempos de la soledad Hablando con mi corazón Sufría la espera Mañana lo tendré que hacer Cerrar los ojos y olvidar Ayer me vino a consolar Esta chacarera Caballo que no galopan Va derecho al pisadero Y al que lo topa la muerte Va derechito al infierno Andar solo y galopando Como quien se va perdiendo Con el alma dolorida Caminito de los cerros Andar solo y galopando Como quien se va nomás Las lágrimas bajo el concho Porque no es de hombre el llorar Mi caballito querido Esta te pido nomás Nos han echado los perros Pero no me han de alcanzar Te vi No olvidaré Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar Airoso perfil Agitando pañuelos Agitando pañuelos Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar Airoso perfil Me fui diciendo adiós Y en ese adiós quedó enredado Un querer Agitando pañuelos me fui Que lindo añorar Añorar tus amas de ayer Agitando pañuelos Yo me iré Yo me iré Tú vendrás Yo te llevaré Mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré Y en mí vivirá Y en mí vivirá Aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta samba Refiqueteadita Agitando pañuelos me iré Cantando esta samba Refiqueteadita Que el chino hay Que el chino hay Que el chino hay Y en mi vivirá Tá Tuzad Guernán Allá en el barrio el silencio recostado contra el ñu Entre aullidos el yaguapiru suena alegre un acordeón Explota el zapucay de un mencho dominguero Que entre copas y entre veros se afiebra con el alcohol Retumba en el rancherío esa voz aguardentosa Despierta a una buena moza que está esperando a su amor Oh, el vino y la ginebra que se adueña de las mentes Vivencia que está latente para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé despierta a la madrugada Dos hileras bien cordadas con un dúo cauitere Oh, silencio barrio y té En tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer Y que se escuche fuerte el zapucay ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!